Tenemos aquel piquete y andamos sin fulete Si tu no tienes brillo puede que te lo prete No es que me la doy así que no digo yaete Como yo acepta Cristo pa' que te complete Bienvenido al party que aquí no hay desacato Ven vete party que aquí no hay desacato Bienvenido al party que aquí no hay desacato Ven vete party que aquí no hay arrebatos Así que dale ven ven Dale ven ven Dale 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 ven ven Dale ven ven Dale ven ven No te quites Dale ven ven Bienvenido al party donde no hay desacato Ven con los Jordan o con los zapatos Si tu tienes sed de la palabra yo te hidrato Tenemos agua de vida ven Pana trae el vaso Ah Atrás de la paca Legal porque aquí no se atraca Ey Pa' los tiempos es vaca flaca Aquí ahorramos el money no se gata Ah Que lo queda meluqui Ah Que aquí no andamos chuki Ah Si quieres te paso el buki Ah Porque aquí no hay nadie truchi Ven vete party que aquí no hay desacato Ven vete party que aquí no hay desacato Bienvenido al party que aquí no hay desacato Así que Dale ven ven 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 Dale ven Dale ven La nota sin humo aquí la tenemos al 100 Son nuevos ricos lo que se con mil 100 Y hablo de bendiciones no de Mercedes Ben Ey Así que están equivocados Todo aquel que dice los cristianos se han quedado El gozo de nosotros aquí no estamos liquidao Aquí buscamos del por eso estamos asegurao Tenemos aquel piquete y andamos sin fulete Si tú no tienes brillo puede que te lo prete No es que me la doy así que no digo yaete Como yo acepta escrito pa' que te complete Ven, 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 ven Dale, ven, ven, ven Dale, ven, ven, dale, ven Si tú le alabas te gozas, te gozas Si tú le alabas te gozas, te gozas Si tú le alabas te gozas, te gozas Adorando y la gloria bajando Bailando y la gloria bajando Saltando y la gloria bajando El gozo fluyendo y bajando Adorando y la gloria bajando Bailando y la gloria bajando Saltando y la gloria bajando El gozo fluyendo y bajando Alabando y la gloria bajando Yo no sé tú, pero Dios me está llenando El domingo en la iglesia el corillo frenando Siendo la luz en todos los sitios que yo ando Hasta los pastores danzan Los menores están bailando con esta alabanza El Espíritu Santo está en la casa Cuando yo le alabo nunca me encanta tal danza Si tú le alabas te gozas te gozas 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 Cuando le alabo me gozo, me gozo 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 Adorando y la gloria bajando Bailando y la gloria bajando Saltando y la gloria bajando El gozo fluyendo y bajando Las tinieblas están en temble que saben que es lo que Lufren en el coro y parecen feste con ustedes No estamos ligados pero tenemos fe Estamos coronados Jesucristo a la cornea Al pecado le dijimos River Dirty Pero seguimos haciendo coro con Tolu y con Bersi Que yo no soy cristiano, no, yo soy Messi Al diablo pateo sin piedad, no mercy Adorando y la gloria bajando Bailando y la gloria bajando Saltando y la gloria bajando El gozo fluyendo y bajando Adorando y la gloria bajando Bailando y la gloria bajando Saltando y la gloria bajando El gozo fluyendo y bajando Si tú le alabas te gozas, te gozas Si tú le alabas te gozas, te gozas Si tú le alabas, te gozas, te gozas Cuando le alabo, me gozo, me gozo 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 Ja ja, ey Ángel Gómez, ¿qué es lo que? Te goza, te goza Dímelo, Mikey Te goza, te goza Pipo, le alabo, te goza, te goza Y que lo que? Tira tu paso Alávale, 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 alávale Toda gloria sea para él Deca, élite, ando con la cara del baile Tú estás en medio de ello, papá Alabado sea el nombre de Jesús Dale entendimiento y sabiduría No me avergüenzo de ser cristiano Jesús me salvó, me limpió y me puso bacano No me avergüenzo de ser cristiano Jesús me salvó, me limpió y me puso bacano Del mundo soy la luz y soy la sal Y soy la luz y soy la sal del mundo La luz y soy la sal Y soy la luz y soy la sal del mundo Y soy la luz y soy la sal Quiero un junto del evangelio Porque pa' mí es una bendición Tengo un como de ángel a disposición Me ven a la calle y se preguntan quién es este Porque estoy dando maluques ni de este En notas de su presencia me siento hyper Siempre prendido como un lighter Esto me dirige, por eso su gracia es mi sensible Soy la sal, me dicen, el mal caribe No me avergüenzo de vivir en la mano Y los cuartos pa' echarle la ofrenda Dios me bendice, me dice que fluya, que siga, que no me detenga Que no me detenga, que viene, que viene, que viene, que viene, que viene Los cuartos pa' echarla tal Y soy la luz y soy la sal del mundo Soy la luz, soy la luz, soy la luz, soy la salgой Sei la salg' Soy vándolo, soy lazart, no estoy sálao Cristo me salvo por eso es que estoy coronado El coso que yo tengo no lo he visto en ningún lado Hasta mi vapor me vio y me dijo está burlao empathetic Mi la Diosdición y poca prenda Pa' que lo vacile, pero tambien pa' que aprenda Jesús te sube la nota sin que lo prenda El Diego está fechando pero lo dejamo' en venba No me avergüenzo, mi biblia en la mano Y los cuartos pa' echarlo en la ofrenda Dios me bendice y me dice que fluya, que siga, que no me detenga No me avergüenzo, mi Biblia en la mano y los cuartos puestarlo en la ofrenda Dios me bendice y me dice que fluya, que siga, que no me detenga Que no me detenga, que viene, me dice que no me detenga, que viene Me dice que no me detenga, que viene, que viene, que viene No me avergüenzo de ser cristiano Jesús me salvó, me limpió y me puso bacano, man No me avergüenzo de ser cristiano Jesús me salvó, me limpió y me puso bacano Del mundo soy la luz y soy la sal Soy la luz y soy la sal del mundo La luz y soy la sal Soy la luz y soy la sal del mundo Soy la luz y soy la luz Soy la sal de la luz Soy la luz y soy la luz Soy la sal de la luz Ya, se prendió la calle en adoración Este coro no sea vergüenza de llevar en ajene Somos la sal, somos la sal You know what I'm saying, bro Ya Si no te cojo las llamadas, no te ofendas Yo pague el cel, en la noche hay una fiesta Si tú quieres, ven, pero no hay discoteca Aquí no hay pa' ti ya, aquí no hay pa' ti ya No fuman vigilia, hasta el otro día Aquí no se duerme, todo el mundo suena alegría No fuman vigilia, hasta el otro día Aquí no se duerme, todo el mundo suena alegría El enemigo está aquí, ya es porque esta fiesta está prendida Y es miedo que le tienden a la Biblia Yo te convenzo, yo no sé cuándo terminas Si tú lo pruebas, tú te fascinas Ven, pa' que pruebe el grueso de tu vida Yo te muestro la salida, pa' que cure tus heridas Aquí no hay bebida, aquí está la vida Aquí no hay bebida, aquí está la vida No me importa si me dicen el loco Pero este loco anda con gozo Siempre lindo porque Dios me puso hermoso Y me saca de aquel pozo Esto es mañana, 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 mañana... No fumé en vigilia hasta el otro día Aquí no se duerme, todo el mundo suena alegría No fumé en vigilia hasta el otro día Aquí no se duerme, todo el mundo suena alegría Yo tengo... Gozo mi alma, gozo mi alma Gozo mi alma Y en mi ser Y es como un río de agua viva Río de agua viva Río de agua viva Y en mi ser Aquí no hay bebida, aquí está la vida 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 Si no te cojo la llamada no te ofendas Te apague el cel, en la noche hay una fiesta Si tú quieres ven pero no hay discoteca Aquí no hay pastillas Aquí no hay pastillas No fuman vigilia Hasta el otro día Aquí no se duerme Todo el mundo suena alegría No fuman vigilia Hasta el otro día Aquí no se duerme Todo el mundo suena alegría Yeah, 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 yeah Tonex Mi vida Quiero entregarte Todos los días Mientras me cuidas Y para siempre Yo quiero amarte Pues que me falte El aire menos tú Porque tú me ha dado el flow 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 Yo sigo del rey, ey, y pa'l pecado no hay break En el cielo se oye lo que en la tierra se canta En el cielo se oye lo que en la tierra se canta Dale, sube, tú lo avanza, ey Al pecado levanta, cero confianza El enemigo anda con una lanza Pero a mí no me alcanza Porque tú me has del flop, porque tú me has del flop Porque tú me has del flop, porque tú me has del flop Tome del flop, flow, 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 tribe, flow, 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 flow Ey, Latino, esto suena chido Dale, dale, bro, súbeme el sonido Pascale ese papel que tengo dos oídos Que el flow que yo tengo no está corrompido Me alegro que la mujer está vencido Él sigue vivo Me ha redimido Anda conmigo En el cielo se oye lo que en la tierra se canta En el cielo se oye lo que en la tierra se canta Dale supe a toda la panza, ey Al pescado levanta, cero confianza El enemigo anda como una lanza Pero menos me alcanza Porque tú me das el flow 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 Cache Tonex Paquero, paqueren Let me begin No vengo a hablar de hate Ni de pacas de cien Dirán que atenden bowl Los cristianos partien En el nombre de quien Tú sabes quién Si emprendeis en nota Que te dimos nota Y que el flow lo tenemos al día El barrio también se explota Si vamos en la capota de los carros Porque estamos al día Sin cafiar el dough Nos robamos el show Eso es porque estamos al día En rap o reggaetón En trap o dembow Aunque nos la den La tenemos al día 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 El delivery siempre Al día Al día Al día Al día Al día Al día El mensaje lo tenemos Al día Hasta la pinta la tenemos Al día Al día Al día Al día Al día Díselo Randy SB Empezamos en divareo En el camino improvisando Pero ahora lo estamos controlando Siempre al día Todos los códigos al día Toda la transa al día Aquí nos andamos paqueteando Tenemos la moña Flow Samson Y también heavy la doña Con razón Porque decidimos entregarle Nuestra vida Al que murió Para darnos salvación Tú te paniqueas Cuando escuchas el chanteo De este breo Que en el palabreo Te la puso en China Después de que Dios Porque entregó el don Vinimos paga tu vacilón Consención por la bocina Tenemos su amor Que vale más que el oro Que tienes en tu caleta Por eso sigues vacío Y con la cuenta repleta Ven entregale tu alma Al que te la pone bien puesta Sin venderte sueño Y sin careta Sin juzgarro ni moly Siempre fat de fury Con Dios estamos ruling Sin una pepa de pirinido Yo espero y como me verán caer Yo mi generación La veré triunfante En victoria Ante su trono eterno All día All día All día All día All día All día El delivery siempre All día All día All día All día All día All día El mensaje lo tenemos All día All día All día All día All día Hasta la pinta la tenemos All día All día All día All día All día All día Redimido, man Pa' que rock, pa' que rain Let's be be game No vengo a hablar de hate Ni de pacas de cien Dirán que atend en bull Los cristianos partien En el nombre de quien Tú sabes quién Yo no te vengo a la cotorra Tampoco a decir que soy la cabra Yo vine a predicarte La palabra en par de barra Por eso fue que bajé Con estos perros y esta gorra Pa' traerte un culto Como Lizzie y Parra ¿A dónde vamos a parar Nijo el buki? Si todos los menores Quieren andar chucky Liquidándose lo ajeno En el Suzuki Por eso el profe Vino con flow de rookie Rookie, rookie, rookie Rookie, rookie Hey Deme un chance que esto sigue Rookie, rookie, rookie Rookie, rookie Ya Demasiado adelantado Pero le bajamos Para atar al día Para que le lleguen Sin mucha filosofía Sin bajar pa' la alcaldía Dios me dio los códigos Y hasta la pista Salió pa' el tío Cristo quitará tu venda Pa' que comprenda Que no todo lo que brille Es oro que el señor reprenda Y si nos ponemos una cadena No es pa' brillar Porque los cristianos Hacemos brillar la prenda ¿Se entendió? Si emprende y se nota Que te dimos nota Y que el flow lo tenemos al día El barrio también se explota Si vamos en la capota De los carros Porque estamos al día Sin cambiar el dough Nos robamos el show Eso es porque estamos al día En rap o reggaetón En trap o dembow Aunque no la den La tenemos al día 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 El delivery siempre Al día Al día Al día Al día Al día Al día El mensaje lo tenemos Al día Al día Al día Al día, al día, al día Hasta la pinta la tenemos al día Al día, al día, al día, al día, al día, al día Dime lo que menos si estamos Al colinaje Dios que envió mi lamento en danza Me ciñó de alegría y de gozo Ahora vivo cantando alabanza Porque me sacó de los dos en agosto Por eso yo danzo, yo danzo, yo danzo Yo danzo, yo danzo como David Por eso yo danzo, yo danzo, yo danzo, yo danzo Yo danzo como David Él rompió mis cadenas y me libertó Olvidó mi pasado y me perdonó Mis errores y deuda las canceló Con su sangre preciosa, él me limpió Ahora vivo, gozo así, grito aleluya No te me equivoques, que esto no es bulla Él me hizo versátil para que fluya Todas mis canciones, la gloria es suya Por eso ando muy contento, se acabaron No lo lamento, él ha cambiado mi tristeza en alegría Así que nunca me avergonzo Y en victoria me mantengo Estrenando bendiciones día a día Ha transformado mi derrota en una danza Hace con mi lágrima y me dio nueva alabanza Ahora vivo celebrando en jubileo Estoy bailando y mi alma te canta, nunca se cansa Y así como David Danzo en la presencia de Dios Y cuando él danzo El pueblo se regocijo Y así como David Danzo en la presencia de Dios Y cuando él danzo El pueblo se regocijo Por eso yo danzo, yo danzo, yo danzo Como David Por eso yo danzo... No me quedo quieto Caminar con Cristo no es un amuleto Rompimos el beat cuando escuchan el verso Y es que su presencia es en el universo No te hablo de Pinky, tampoco de cerebro Es que la victoria de Jesús yo celebro Aquí joseamos, no le bajamos Las almas pa' Cristo multiplicamos, ganamos Dime si lo sientes, que esto aquí se va a prender Solamente llénate de su poder Dime si lo sientes, que esto aquí se va a prender Solamente llénate de su poder Dale, muévete, empodérate Con tu mano arriba, celébrale Dale, gózate, solo únete Todo el mundo danzando como David Dale, muévete, empodérate Con tu mano arriba, celébrale Dale, gózate, solo únete Todo el mundo danzando como David Por eso yo danzo, yo danzo, yo danzo, yo danzo, yo danzo como David Por eso yo danzo, yo danzo, yo danzo, yo danzo, yo danzo como David Por eso yo danzo, yo danzo, yo danzo, yo danzo como David Por eso yo danzo, yo danzo, yo danzo, yo danzo como David Todo el mundo danzando como David Dice la mania líder El Spectrum, alto linaje, el remanente, JD, el genuino, el de las voces, esto es el tiempo de Dios. ¿Está prendido? International Flow. Oye, mano. Oye, se acabó el adepre. Estamos activos. Ey, oye, ¿qué es esto? Esto es la agua. Esto es diferente. Viva el voz. Oye, vamos a darle un flow nuevo aquí. Ganamos la carrera, ganamos la carreta. Escucha el beat y también escucha la letra. ¿De dónde voy, guapa? Y de pura cepa. Lo digo dos veces, pa' que tú lo sepas. Aquí no hay pepa. Cuando yo tengo la seca. Cristo me hace ya la seca. Y Cristo es el alfa, la vida y la zeta. Él me protege. No solo la careta. Directo a la radio. Cristiano. Sí se baila, pero también es sabio. Aquí vinimos a llenar el corazón. A mí no me importa llenar el estadio. Ahora estoy caliente, antes está velado. Ando derechito, lo que hoy está velado. Como David mató el gigantón. Espíritu Santo en la canción. Ay, no te duerma no, camarón. Viene el rey por ahí como la komba. No te ponga off, enciéndete off. To'va' con la deprez, deprez, deprez. Ahora Cristo me tiene sentido. To'va' con la deprez, deprez, deprez. To'v bien libros, to'un aprendidos. To'va' con la deprez, deprez, deprez. Todo bien activity, to'v bien asti. To'va' con la deprez, deprez, deprez. Pero mi Dios tiene todo sobre sí. To'va' con la deprez, so'v con la deprez. Le sacamos de este flow del reino, ya con mis piquetes Díseme que trefe, ¿por qué usaré este? Para esa corbata, no te da calete Ahora estoy bailando, ahora estoy bailando Si como David, ahora soy que estoy bailando Tú me dices loco, pero es que tú no entiendes Bro, yo no comprendes Antes yo no sonreía sin la salsa Pero era hasta muy diferente Mucha gente pregunta Oye loco, ¿cómo te cubreste de la depres? Aunque tú no lo conoces Solo hay un soluchón, Cristo el jefe Off, enciéndete off, no te pongas off Enciéndete off, no te pongas off Enciéndete off, no te pongas off Enciéndete off Estamos con la desprez, desprez, desprez Aura, Cristo me tiene sentido Estamos con la desprez, desprez, desprez Estamos bien libres, estamos prendidos Estamos con la desprez, desprez, desprez Estamos bien activos y estamos bien activos Estamos con la desprez, desprez, desprez Pero mi Dios tiene todo su vencido Estamos con la desprez, desprez, desprez Aura, Cristo me tiene sentido Estamos con la desprez, desprez, desprez Estamos bien libres, estamos prendidos Estamos con la desprez, desprez, desprez Estamos bien activos y estamos bien activos Estamos con la desprez, desprez, desprez Pero mi Dios tiene tus obensillos No te pongas off, enciéndete off 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 Con la leve La comisión en el party A esta fiesta ha llegado el Rey Aquí se alaba por ley A esta fiesta ha llegado el Rey Aquí se alaba por ley ¡Gritando! ¡Osana, Osana, 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 Osana! Aquí se alaba por ley Osana, 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 Osana Aquí se alaba por ley Osana, 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 Osana Aquí se alaba por ley Osana, 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 Osana Aquí se alaba por ley Bienvenidos al party donde la alabanza Jesús siempre se manifiesta Donde cuando un pecador se arrepiente En el cielo se declara fiesta Échenle agua a la cesta Échenle agua a la cesta Que el milagro que estás esperando Ayunando, llorando y será tu respuesta Las bendiciones que se desaten En el cielo con fe en la tierra se desatan Recojan el oro y la plata Que caen, que da pasta, rompió la piñata Échenle agua a la canasta Échenle agua a la canasta Que venga todo el mundo Que el mejor vino de la cesta Hoy invita a la casa Osana, 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 Osana Aquí se alaba por ley Osana, 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 Osana Aquí se alaba por ley Osana, 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 Osana Aquí se alaba por ley Osana, 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 Osana Aquí se alaba por ley Llegó la comisión aquí rompiendo en dembow Con el bendito flow que everybody know En todas las parties nos robamos el show Y se la entregamos al Big Boss Big Boss Que reina sobre todo El dueño de todo A todos sus hijos Que le da de todo Él nos dio este palo Por eso se pegó Por eso alabamos con todo Al Papá de Papá de Papá Le hacemos el coro Osana, 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 Osana Aquí se alaba por ley Osana, 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 Osana Aquí se alaba por ley Osana, 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 Osana Aquí se alaba por ley Osana, 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 Osana Aquí se alaba por ley El inglés es a donde sea Llegó la comisión, empezó la gozadera El campeón me está llamando, lo tengo en línea de espera Llegaron los discípulos, ya de que no lo quiera Del bronca ya están celebrando Discipulos unidos están predicando Colombia dice parcelas están votando Osana en la calle la gente gritando En México esto suena chido En Brasil muy tulindo Latinos unidos Todos cantando este himno Osana, 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 Osana Aquí se la va por ley Osana, 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 Osana Aquí se la va por ley Osana, 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 Osana Aquí se la va por ley Osana, 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 Osana Aquí se la va por ley Bueno, bueno La orden del rey Es que todo el que esté en este party Tiene que alabarle por ley ¿Dónde están los discípulos Que le alaban por ley? La comisión Dime lo que hizo usado Dime lo que hizo usado Dime lo que la niña Aquí se la va por ley Aquí se la va por ley, ley Yo estoy 1-5-8 Primera de Pedro 5-8 Siempre estoy activo Yo no me achocho Estoy asegurao Siempre el cinturón me abrocho Y si viene el adversario lo reprocho Yo estoy 1-5-8 1-5-8 1-5-8 1-5-8 1-5-8 1-5-8 1-5-8 1-5-8 Ya estoy 1-5-8 1-5-8 1-5-8 1-5-8 1-5-8 1-5-8 1-5-8 1-5-8 158, 11, 158, 158 Dije que había demasiado flow, demasiado carisma y Rimi No sabían que andaba 158 Por eso estoy en victory haciendo historia Y que ella es la factory de Rimi Mi flow no es Calimocho Sobrio, no es vio, en el mío me juche A mí no me envuelven, ni bagre, ni peluche Adiós, sigo, no adiós, ¿a qué quieren? Llégame, siempre estoy velando porque quieren devorarme Y oro, activo siempre y lo corroboro Imploran mi retiro y yo su salvación imploro Mi tesoro está en los cielos, pero fuera de coro No soy mida, pero cada vez que toco me dan oro Por más apretado que me he visto, yo nunca me he doblado Musicalmente hablando estoy demasiado distanciado Me ven en persona y no lo he ignorao Son privilegiao, solamente así me pasan por el lao Mi currillo, 158 Tú el que quieres vivir bien, tú 158 Que como estamos, primera de Pedro, 58 Lo mío no derrocho, lo malo lo mocho Yo te ayuno 5-8, 158, 158, 158, 158, 158 158, 158, 158, 158 Yo te ayuno 5-8, 158, 158, 158 158, 158, 158 158, 158, 158 Yo te ayuno 5-8, 158 Ah, nadie celebra lo que tú haces, idiota Tú dembow mundano que no nos da nota Antes yo andaba en troste como un pancho Y ahora ni a Karim a Duyabal le aguanto un gancho Y no me importa si el N.M. es malo Yo tengo como 10 años dando palos Si el flow se me acaba, aloro a Dios pa' renovarlo Y si hay un problema, vi, yo no me embalo Y 24-7 activo pendiente 100% creyente Aunque el N.M. sea león rugiente Le doy un bibliazo, vi, yo no ando en gente 24, 24, 24, 7 24, 24, 24, 7 24, 24, 24, 7 Dios me tiene redimido hasta los dientes Presumo de mis rimas que son gigantes Y los miro como quien va un paso adelante Yo sé que tú eres duro, pero no creo que me aguante El asesino siliente, letal, boceador, sin guante Una singa aja, una singa aja Una singa aja, una, una, una singa aja O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O-O Soy millonario, millonario, soy millonario, millonario Yo supe que era millonario, desde que no dependo de salario Ando 24-7 en pinta por el vecindario Tú y pene me la dan cuando andan goticario elemental Mi querido Watson, código de barrio Cállame ese ton, aunque sigas con parón Me voy para Agapurco como lo hacía el Ramón Yo sé que mucho, tienden la atención Dime, ¿qué tú quieres que hagas? Y yo tengo el don Flow por pila, con piquete y pinta Hoy gracias a su tinta, no sé frisa de cinta Sé que es mi vida, cuando estás en casita Millonario sin ni uno, el dinero no me limita Millonario va que este suave Jesús me dio su sello, ya no quiero más Las bendiciones van corriendo como flash Y en el cielo me escanía y suena cash, cash, cash Me siento rico, pero te aclaro de lo que soy La cuenta del pecado ya Jesús la pagó todo En la calle ando brillando con aceite de succión Y tú queriendo compararte con tu agua de Alcanfor Jesús me hizo rico Y no hablo de cash Entiende manito Que tú esos inscritos no sirve de nada Perdido en candela, Jesús anda con la manivela Bajando bendiciones mientras tú apagando vela En mi coro la tristeza se cancela Tu movie no es real, solo son cuentos de novela No me fronte que no tienes pa' mantenerla El tiempo es que te quite la careta Mucho brimineo, mucho paqueteo, mucho fronteo Pero al final tu vida está hueca Mucho brimineo, mucho paqueteo, mucho fronteo Y tu mic con dolor de cabeza Mucho brimineo, mucho paqueteo, mucho fronteo Pero al final tu vida está hueca Soy millonario Pero soy millonario, millonario Soy millonario, millonario Ven darte un pase pa' que vuele con Cristo aquel día No son reales, la cueca que te monta no da nota Cadena gorda, tu alma rota No son reales, la cueca que te monta no da nota Cadena gorda, tu alma rota Al suelo, que ya llegaron los que le explican Que tu coro ubica como terremotos se replican Aquí manejamos millones de cielos melones Que los contadores se complican Y la montamos la veladera máxima de todos lados Todos los domingos se te ha invitado Pero como un policía queda acostado Es que le tienen miedo a la iglesia Y esos varones que no ayunan ni ofrendan Abran los ojos que me quito hasta la puerta Y vendrá a buscar a los seguidores de su senda Soy millonario, como tú no tengo que depender de un salario Mis problemas se acabaron por el hombre del calvario Cristiano pero alta gama, portada de calidad Ando siempre clean, clean, yo brillo sin bling, bling Estamos multiplicando como si fuera ese ring No tengo excusa, corona, porque grito mi sukin Yo me puse los guantes, subí al ring Millón, 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 milloneta Demonio que se espanta, se le da galleta Millón, 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 milloneta Tresito y coronado, respeta Ya están pidiendo Tani, me puse spam Y tengo la paciencia de un chilo practicando origami Cuando llegamos el plan se le frisa Se puse en la frisa y su luya no nos está pagando Ustedes son copias, son printer Movie de mentira, vendísel Aquí no se amagamos, crack maga Pa' tu tortuga niña, llego splinter, splinter Millonario por Giza, no caretuce Hijo real del padre de las luces Cero frontispana, tu coro no luce A tus pichones yo se las puse Soy millonario, soy millonario, millonario soy un millonario millonario el embajador del gozo el super sammy ando con chris jay y el kiss la esencia harold j gaby son trinidad por todo el de fe en los controles óptima el fuego del señor está sobre mí como una blusa y que voto candela como si fuera una estufa tenemos tanque lleno y en la llama no se apaga porque dios prendió la llama por su demonio se cruza el fuego , eh échale leña al fuego College stuff Adiós Echale leña al fuego , hay Isul Echale leña . , Echale leña , Echale leña Eh, Mmm For Garden quarantine Leña, 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 leña. El fuego del Señor está sobre mí como una brusa. Estoy que botó candela como si fuera una estufada. Tenemos tanque lleno y esta llama no se apaga porque Dios prendió la llama por si un demonio se cruza. Por si un demonio se cruza, pusimos calvo y leña pa' que el fuego baje greña mientras el espíritu llena. Estamos al rojo vivo prendido como una mecha con la pólvora del evangelio que el pecado quema. Échale leña al fuego, pa' que no se apague. Échale leña al fuego, pa' que no se apague. Échale leña al fuego, pa' que no se apague. Porque si se apaga mi hermanito la macate échale leña al fuego. Pa' que no se apague, échale leña al fuego. Porque si se apaga mi hermanito la macate. Échale leña, échale leña, échale leña, échale leña. Leña, 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 leña. Yo hablo de prender, pero no lo que tú prendes. Porque eso que tú prendes se te apaga y se te acaba Yo hablo de una llama que se te prende en el alma Como si fuera un volcán cuando está tirando lama Como un volcán tirando lava No se duerme aquí y se alaba La alabanza trae candela y la candela no se apaga Leña para la fogata hasta que solo hay gas cenizada Bajamos con Jesús por eso botamos chifa Echale leña al fuego, para que no se apague Echale leña al fuego, para que no se apague Porque si se apaga mi hermanito, la marca Echale leña al fuego, para que no se apague Echale leña al fuego, para que no se apague Echale leña al fuego, para que no se apague porque si se apaga mi hermanito la más atenta. Échale leña, échale leña , échale leña Leña, leña, leña ¿Por qué no se pago? Leña, 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 leña ¡Fuego! Venimos medio revéj que endiajo Padre, mete a tu mano Así que, gócete el tema y no me ungue Pa' no llamarte a Rebequenda Primera de Corintios yo leía Donde esta canción yo escribía Y me gustó lo que decía Porque era lo que en el espíritu ya yo sentía Escucha la canción hasta el final, bro Antes de que vayas a juzgarme Hay dos personajes que quiero mostrarte Empezó el primero y vamos a darle Yo soy el profeta, don validoso Echa pa' acá, dame un pedazo de bizcocho Hay agua, si pueda, me jugo de manzana Aquí sí son lindas las hermanas Dios me dijo que te dijera Que la bendición vendrá cuando vacíe tu cartera No da cinco, da de mil, pero el milagro financiero Eso no es nada, es solo un uno contra cero Es solo un uno contra cero, pero sé sincero Das way, dices, te diré en el cielo Nunca has conocido, apartados de mí Léelo en Lucas, también búscalo en Mateo Profeticen de su propia fantasía Y tú dirías que todo esto es cosa mía De hecho 16 del 23 de Jeremia Si tú quieres búscalo, a ver si dudas todavía Te voy a, te voy a llamar a la revés Te voy a, te voy a llamar a la revés Te voy a, te voy a llamar a la revés Pa' que eres por ti y te reprenda Te voy a, te voy a llamar a la revés Te voy a, te voy a llamar a la revés Te voy a, te voy a llamar a la revés Pa' que eres por ti, ya tú sabes Ay, que Dios me ayude Como digo esto, sin que tú me desayunes Y es una locura, que el hermanito o el altar lo sube Porque es más importante el instrumento que presume Yo me imagino a Gede Tung, a Jafa y a Mamba Diciendo la verdad que este chico está mal Que no es la marca de más importante Antes de explicarle, ella ni me soporta Y no digo que la presencia de Jesús no porte Pero voy en contra de que así se porte Y Dios te siente como sea No depende de un Yamaha o una Gibson o la batería que sea Y no quiero ser extremista No quiero ofenderlo Y perdone que Ernesto insiste Pero yo quisiera ver sus requisitos Allí en el cielo cuando el Padre pase lista Te voy a, te voy a llamar a la revés Te voy a, te voy a llamar a la revés Te voy a, te voy a llamar a la revés Pa' que eres por ti y te reprenda Te voy a, te voy a llamar a la revés Te voy a, te voy a llamar a la revés Te voy a, te voy a llamar a la revés Te voy a, te voy a llamar a la revés Pa' que eres por ti y ya tú sabes Como dice Natal no me confunda Yo no venía a juzgar, esto es cosa más profunda Pide al Señor discernimiento Y que el tema sea de edificación para Raimunda Yo escribo para amonestaros Porque si juzgo yo también seré juzgado Dios es nuestro rey, Dios es nuestro amparo Y cierro con esto, en Cristo a todos los amo Y que conste que este tema es de edificación Lion produciendo CDF Studio Y dice, ¿cómo? Con Dios fuerte Amén Por más que me intenten callar no lo van a lograr Es demasiado lo que Dios ha hecho en mí Pa' tú comprenderme, manito, tienes que vivirlo Escucha bien lo que vengo a decir Y hoy yo tengo vida nueva En la calle no ando solo No vivo sin su presencia Porque ahora él es mi coro Y hoy yo tengo vida nueva Y en la calle no ando solo No vivo sin su presencia Porque ahora él es mi coro Coro, 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 coro... Tan de rumba yo tengo la Bible en voces Pa' que tú no tengasälido Sabes que tú no lo conoces, predico el evangelio como tú entre tus clósetes Este tema va a sonar como el sonido de una docencia Así te van a hacer cuando te rulen, lo que estamos haciendo no es pa' que lo bailen Quito llegó y fue para quedarse, mi pana lo que estoy viviendo ahora son los trailers Lomo, lomo, yo no me lo como, letra K que supa que lo acepten como yo no soy mi loco Si tú andas loco, Cristo está en la puerta, me va a golpear el rombo ¿Qué? Tú estás criticando, di que es por el ritmo, porque te confarto a ti mismo Magneto, el silencio que te habla anda suelto y con esta lo mato aquí mismo Tú estás criticando, di que es por el ritmo, porque te confarto a ti mismo Magneto, el silencio que te habla anda suelto y con esta lo mato aquí mismo Tú estás criticando, di que es por el ritmo, porque te confarto a ti mismo Magneto, el silencio que te habla anda suelto y con esta lo mato aquí mismo Y hoy yo tengo vida nueva, en la calle no ando solo No vivo sin su presencia porque ahora él es mi coro Y yo tengo vida nueva y en la calle no ando solo No vivo sin su presencia porque ahora él es mi coro Ay, tú me quieres involucrar Pero no te voy a dejar Jesucristo es el final, final Que tú vas a ver, yeah, yeah, yeah Aquí ya no estamos en revés, yeah, yeah, yeah Agua de vida pa' tu ser Fue lo que te traje en esta vez, yeah, yeah El que cree en el hijo tendrá vida Pero el que se rehúsa a querer en él No verá la vida, sino que la ira de Dios caerá sobre él Escuadrón mesánico en la casa Centro de vida y avivamiento You know, dando el corte Tranqui, tranqui, parto mi día Afanes por cada día Mantengo mi vista en los altos Rechazo tu gastadera en porquería, porcaría Lo mismo que tu silla, conocí al de arriba Esto no es teoría Soy más rico que tú sin ganarme la lotería Jesús mi guía Jesús me hizo rico, Jesús me hizo rico Jesús me hizo rico Jesús me hizo rico, Jesús me hizo rico Tengo fortuna desde la cuna No hay atadura, tus panas se fueron de una Cuando se terminó el cash Dime ahora, ¿quién baja la luna? Si el mundo te destruye, loco, no respondo Tú estás tocando fondo Yo no le debo a los prestamientos, yo ya no me escondo Tú estás bajando, chongo Tenemos el cash, esto suena a cash Y no somos tecachi En el cielo caminos, en calles de oro Y tú, pensando en Versace Jesús me hizo rico, Jesús me hizo rico Rico de flow cada vez que me monto Valgo demasiado, no existe un monto Tu vida cara, suelto y la desmonto Cada vez que a las alturas me remonto Vivo a plenitud, lleno de gratitud Con rectitud y me acompaña a su virtud De Cristo eres de la actitud de ganador Por eso mi juventud no se le entrega el alcohol Lamentablemente yo tengo la pampara Porque alumbro el camino con su lámpara Soy millo de la paz que tú quisieras Porque está conmigo el que me carga ligera Mucho money, autos caros, muchas joyas Tu felicidad en eso la apoyas Y terminas igual que todo en cenizas Como la ciudad de Troya Jesús me hizo rico, Jesús me hizo rico Jesús me hizo rico Jesús me hizo rico, Jesús me hizo rico Jesús me hizo rico, Jesús me hizo rico Jesús me hizo rico Jesús me hizo rico, Jesús me hizo rico Millo, millo, millo millo, millo, millo Millo, 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 millo Millo, 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 millo Millo, 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 millo Peter, Metipier Dímelo Peter La Real Combinación Dando el corte Santiago y Santo Domingo Esto queda duro sí o sí No hay forma Dímelo Defra El Creativo Brian Boss Zumba Chile República Dominicana Esto es una bomba, je, nuclear Esto es Chile, ¿cachai? ¿O no, cachai? Ajá Siento que algo está pasando Porque esto aquí se está prendiendo Prendiendo Yo no sé qué estás buscando Pero Dios está en este momento Momento Siento que algo está pasando Porque esto aquí se está prendiendo Prendiendo Yo no sé qué estás buscando Pero Dios está en este momento Momento Norte, sur, este y oeste Está en todos lados, Cristo Está en todos lados Cristo Norte, sur, este y oeste Está en todos lados, Cristo Está en todos lados Cristo Está en todos lados Cristo Está en todos lados Él es mi brújula, un acento porque esto es una trújula Abro la mandíbula, pa' durarle en vida, no película Sin él no puedo, no sé pa' dónde voy Yo tuve miedo, pero a mí me salvó Tengo dirección, ahora tengo dirección Yo permanezco como el monte de sillón Tengo dirección, ahora tengo dirección Y yo permanezco como el monte de sillón Norte, sur, este y oeste Está en todos lados, grito, está en todos lados Norte, sur, este y oeste Está en todos lados, grito, está en todos lados Está en todos lados, grito, está en todos lados Está en todos lados, grito, está en todos lados Nada me faltará En la oscuridad eres mi lámpara Conmigo tu espíritu acampará Tirando flash como si tuviera cámara Y por eso es que yo no busco mirar atrás y retroceder Ahora yo no conduzco el volante Ahorita lo tiene el rey Por eso es que yo no busco mirar atrás y retroceder Ahora yo no busco mirar atrás y retroceder Siento que algo está pasando Porque esto aquí se está prendiendo Prendiendo Yo no sé qué estás buscando Pero Dios está en este momento Momento Norte, sur, este y oeste Está en todos lados, grito, está en todos lados Norte, sur, este y oeste Está en todos lados, grito, está en todos lados Está en todos lados Cristo Está en todos lados Está en todos lados Cristo 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 Está en todos lados Venga acá Felitón Tú eres de un bolcero ahora Jaguevo a predicar yo no sé Con Dios estamos coronados Volvamos para atrás Volvamos para atrás No me hace falta nada Están llenos que no voy a hacer nada En esta vuelta el diablo se va blotando Que me tiene limpiecito y loco, vuelvo a la calle a ranear Dique trucho en la avenida, huyéndole a la policía Como un drog de panajuda que por cuarto se te vira Ven prueba, grito, medicina, tú estás hecho de golpe completa Y yo le juro el pecado como lo corto a la dieta No vuelvo, no vuelvo, no vuelvo, no vuelvo No vuelvo pa' atrás, no vuelvo pa' atrás En el espequito de la depresión, ahora yo paro contento No vuelvo pa' atrás, no vuelvo pa' atrás Ay, 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 no vuelvo, no vuelvo, no vuelvo, no vuelvo, no vuelvo No vuelvo, no vuelvo, no vuelvo, no vuelvo No vuelvo pa' atrás, no vuelvo pa' atrás Yo no fumo ni hago rica la cervecería Pero tú sí, por eso tu cartera está vacía Parecen fanáticos religiosos, el pecado es su religión Pecan tres veces al día No vuelvo pa' atrás, no vuelvo pa' atrás No me hace falta nada, tú estás lleno que no voy a hacer nada Ahora no me llegan, pero quieren llegar Me haciéndome pa' que te y no tienen la clave La clave del camino que transito Se llama Jesucristo, el único requisito Yo anduve en delito y lleno de pecado Pero él me recato y de su gracia me hizo rico Esto es tempo del bueno que da nota Acércate que de aquí vida brota La tormenta es fuerte a ferrarte a la roca Porque tu vida y tu cartera están iguales No vuelvo, no vuelvo, no vuelvo No vuelvo pa' atrás Dios me quito de la depresión, ahora yo paro contento No vuelvo pa' atrás, no vuelvo pa' atrás Ay, 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 no vuelvo, no vuelvo, no vuelvo, no vuelvo, no vuelvo No vuelvo, no vuelvo, no vuelvo, no vuelvo, no vuelvo No vuelvo pa' atrás, no vuelvo pa' atrás Pa' atrás no vuelvo ni loco, ya ni me sofoco Cristo me tiene más bacano que gana el loto Se me nota en el rostro de cuarto, no presume Está más vacío, pero el medio no más consumo Sus palabras las consumo, gano armas, yo las sumo Me invoca, no cuesta, humo, cuida el templo, no lo daño En oración bíblica, yo no te pones a ver sin humo En gozo te lo resumo, del mundo yo nada extraño Con Dios estamos coronados, no vuelvo pa' atrás No vuelvo pa' atrás, no me hace falta nada Estoy tan lleno que ni voy a cenar en esta vuelta El diablo se va a explotar Tú me tienes limpiecito y ni loco Vuelvo a la calle a ranear Dique, estrucho, la avenida, huyéndolo a la policía Con un drog de panajuda que por el cuarto se te vira Ven, prueba, grito, medicina, tú estás chueco, yo estoy completa Y yo les huyo el pecado como lo corto a la dieta Y no vuelvo, no vuelvo, no vuelvo, no vuelvo No vuelvo pa' atrás, no vuelvo pa' atrás Dios me quito de la depresión, ahora yo paro contento No vuelvo pa' atrás, no vuelvo pa' atrás Ay, 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 no vuelvo, no vuelvo, no vuelvo, no vuelvo No vuelvo, no vuelvo, no vuelvo, no vuelvo No vuelvo pa' atrás, no vuelvo pa' atrás Peter Mettivier Felicto Music Ellos quieren que nosotros volvamos, pero Tan feo, tan feo No te juegues Somos payanos Ya muendió Prendió en una sola llamada Cuidado La clave produciendo M-I-K-O We the body, we the church, don't listen Nadie dijo que no sería difícil Que se adore en donde sea que yo pise Y no pararé hasta que el infierno se frise Somos el cuerpo Somos templo Ya que el Holy Mora dentro Esta vaina de vivir en santidad Es cosa de todos los días Llegó el culto cuando entro Donde quieras que llego, llegó el culto Donde quieras que llego, llegó el culto Donde quieras que llego, llegó el culto No culto, llegó el culto El culto El culto El culto Llegamos, predicamos, se convierten y lloramos Cantamos, comemos, nos abrazamos y nos vamos Remuneración, todas las almas que ganamos Y de ñapa también nos buscamos Ay, lo dije, no cotorra Es que comience el culto Si frenamos Lo que por gracia recibimos Por gracia lo damos Somos cuatro dominicanos Que metemos manos Que predicamos Y llamamos cuadro Antes del Vaticano Cuando los santos marchen ya Marchen ya Marchen ya Cuando los santos marchen ya Ahí yo estaré Donde quieras que llego Llego el culto Donde quieras que llego, llego el culto No culto Llego el culto Me quiera, me quiera, me quiera, me quiera, me quiera, me quiera, me quiera... Un pulpo, un pulpo, un pulpo, un pulpo... He tomado de cotorra y con el que el pecado borra Baje, porque él me envió pa' que te socorra Porque es tiempo de que frene y no corra Si estás destruido, sus gracias te borra Traje agua de vida para ti, enfócate en ti Y es lo que yo te vine a decir Que no hay que superar lo que Cristo puede dar si quiere Pero se requiere que todo lo malo deje salir Tú no ves que Peter te ha bendecido Si la gracia es una mancha, estoy curtido mío Tú no ves que Lizzy te ha bendecido Brillando de noche y brillando de día Yo en cualquiera fui, pero decidí Ya no seguir más siendo un cualquiera Cualquiera que quiera, que me quiera como quiera Pero Cristo seguir en las cabeceras Mira, vamos pa' la iglesia, vi Deja allí el IG, que te veo en vicio Con eso, mira yo que recibí De lo que no vi, me moví Suban la bocina Que vamos pa' encima, con to' la check-in Empezó la campaña, venga vecina Que esto es medicina, este gozo Emborracha, bote la champaña Donde quiera que llego, llego el culto Donde quiera que llego, llego el culto Donde quiera que llego, llego el culto No culto, llego el culto Llegó el culto Llegó el culto Donde quiera que llego el culto Donde quiera que llego el culto Donde quiera que llego el culto Pero siempre sale algo que me quiere, quiere, quiere jalar pa' atrás Ya morí para esta vuelta, ay mi vida está resuelta como quiera, quiera, quiera buscar Que, 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 vuelva pero no quiero, no quiero, no quiero, no Vuelva pero no quiero, no quiero, no quiero, no Que vuelva pero no quiero, no quiero, no Que, 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 vuelva pero no quiero, no quiero, no Vuelva pero no quiero, no quiero, no quiero, no Que vuelva pero no quiero, no La carne llamando pero no contesté Si tuvieran flow de la discoteca ya me pegué El perreito bajando te quiere corromper Huyendo para afuera corriendo a los José Y me tira la mala mala Pero Dios me llama A prender la llama con mis verdaderos panas Todo el mundo es bola de bucana y varias mañas Peces descarriados y mi padre tiene mallas Apeca lo que lo está alejando de hacerlo salvo Deja el mambo, apaga el lambo, súbele al rango Se viene el cambio, más fuerte que Rambo Mi combo te sembro, un amor que viene de los altos Vayan bajando A todos el ego que los está elevando Yo también le estoy facturando Pero no son fardos de dinero, lo que traigo es Jesucristo Sabe lo que va Vuelva pero no quiero, no quiero, no quiero, no Vuelva pero no quiero, no Vuelva pero no quiero, no quiero, no quiero, no Que vuelva pero no quiero, no Vuelva pero no quiero, no quiero, no Vuelva pero no quiero, no Vuelva pero no quiero, no quiero, no Que vuelva pero no quiero, no La carne me llama y quiere que yo me dé vuelta Hago casomiso, ya no vuelvo pa' esa celda Y aunque todo el día toque y toque en esa puerta Pa' lo que me ofrece, que Dios lo reprenda Si quiere ser este pues que le cueste Pa' atrás el pecado, pa' atrás lo que reste No me moleste puede que me infecte Y para eso no espere que me preste No se lo sé si le llega o no se me va el santo Aquí representamos el que en gozo cambió mi llanto No importa donde estemos luego nos vemos Puntito en el cielo con el Nazarena Resiste la prueba y se va de ti Ya no quiero filtro, me cambio el skin Con el que contamos nos hacemos fuertes Para que venzamos estamos en la fuente Ya dejé esa vida pero siempre sale algo Que me quiere, quiere, quiere jalar pa' atrás Ya morí para esa vuelta En mi vida te resuelta Como quiera, quiera, quieren buscar Que vuelva pero no quiero, no quiero, no quiero, no Vuelva pero no quiero, no Vuelva pero no quiero, no quiero, no quiero, no Que vuelva pero no quiero, no Que vuelva pero no quiero, no 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 quiero, no Que vuelva pero no quiero, no Nos encontramos en el distrito Osama, donde se librará la batalla más épica de la historia. Jóvenes de luz luchan contra las tinieblas en el nombre de Jesús. ¿Quién será el ganador? Cuando venga el enemigo, le vamos a dar knockout. Saúl con elomina, muchachos mandaos. Mientras tú estás descarreado, bailando piquilado. El distrito me lo llevo en una goma calibrado. Rao, WWE Smackdown. Di todo lo que tú quieras, pero nunca ha derrotado. Round 1 oramos, round 2 ayunamos. Round 3 lo noqueamos, round 4 no pasamos. What is your pain? Ando contra el guardi y ninguno son fake. Imagínate, donde quiera que llegamos le metemos con fe. Así que dale, siente el movimiento de este tema. Paqueta puesto porque sin remordimiento. Le vamos a dar knockout. Mi coro no se rinde, seguimos peleando. Si tú quieres mambo, seguimos alabando. Mi coro no se rinde, seguimos peleando. Si tú quieres mambo, seguimos alabando. El que activa guantes puestos con la guardia arriba. Con ayuno y oración al enemigo y derriba. Tu no evangeliza, no te ves por la esquina. Te volví tena, multopantallas, luces tarimas. En esta esquina se encuentra la opresión. Pero en la otra esquina, desde Sábana Perdida RD, Chan Carlos Figueroa. Cuando venga el enemigo, les vamos a danos caos. Cuando venga el enemigo, les vamos a danos caos. Cuando venga el enemigo, les vamos a danos caos. Cuando venga el enemigo, les vamos a danos caos. Cuando toca la calle, me confunde con la ropa. Y no el de la TV, que siempre pone de brota. Sino con aquel, que en mi calle la derrota. Me bañan de gracia y en todo mi ser rebosa. Ya nada me quita el gozo. El enemigo es un mentiroso. Que tú te pensabas, que estabas derrotado. Yo ando con el poderoso. El mundo busca ver, para poder creer. Es mentira, que Jesús tiene el poder. El jefe de tu jefe no se llama candeliel. Es tu cristo, la para, la planta de pez. Te dije que mi coro no se rinde. Mi coro no se rinde. Seguimos peleando. Si tú quieres mambo, seguimos alabando. Mi coro no se rinde. Seguimos peleando. Si tú quieres mambo, seguimos alabando Ando caminando con mi Cristo en calle de oro La tentación aparece, no la miro, la ignoro Ya no ando en pandillas, en iglesia está en mi coro Solo a Jesucristo adoro El mundo piensa en lo mismo de siempre En emociones no me muevo, que eso da misericordia Cada día me ronrobo, muchos quieren derrumbar Y como un asesor me elevo, a nadie nada le debo Hablé de Juana ni Mario, esto no es pa' que rebote Muchachas tu belleza no depende de un escote La belleza no es tener dinero o maquillaje Escuchame este mensaje Díselo TNK Sonríe, deja la cara seria Dios en la miseria, mueve las manos Entra en la materia, ey Con el diablo no se juega, no más alcohol Jesús que te llena de amor Verdadero fuego, no te hablo de licor Entrega tu vida al Señor, Dios en la salida Una nueva vida sin bebidas y tu vida es para arriba Una nueva vida sin bebidas y en el party Dios te bendiga, oye pana, sonría Siente la melodía, férame la colía Fue la filosofía, tendrás un nuevo día, ey Antes fumaba, ahora oro Antes fumaba, ahora oro Antes fumaba, ahora oro Ya Cristo adoro, ya Cristo adoro Yo antes fumaba, ahora oro Antes fumaba, ahora oro Antes fumaba, ahora oro Ya Cristo adoro, ya Cristo adoro Para que me invitas y ya sabes como soy Para que me invitas y ya sabes como soy Para que me invitas y ya sabes como soy Yo camino con mi Cristo a donde quiera que yo voy Ya llego a la cristianita, la que siempre habla de Cristo Muchos no me soportan, por eso dejan en vicio Te invito pa' la iglesia y siempre pones una excusa Tu vida está muy confusa Para que me invitas y ya sabes como soy Para que me invitas y ya sabes como soy Para que me invitas y ya sabes como soy Yo camino con mi Cristo a donde quiera que yo voy Que yo voy You know what time it is La marihuana yo ya no la necesito La marihuana yo ya no la necesito Los fines de semana a la iglesia yo te invito Que Cristo soy cabezo, hoy con nadie yo compito Ahora soy feliz, ya no ocupo vino tinto Ahora soy feliz, ya no ocupo vino tinto Me llaman loco por seguir a Cristo, I don't think so Me llaman loco por seguir a Cristo, I don't think so No more pop pop give, no more Mary go around I go hard for the Lord making all the hits round Mi body es sano ya no ando marihuana Mi body es sano ya no ando marihuana Yo antes fumaba, ahora oro, antes fumaba, ahora oro, antes fumaba, ahora oro, y aquí esto adoro, y aquí esto adoro. Ja ja, suena, suena bien, Costa Rica, México, Charlie Bless, Jay The Way, Laro Life, TNK García, Kids Family Studio.